Entonces, con esta medida lo que estamos tratando es de ver si se le puede dar solución a la problemática del agua que tenemos los mercadillos. Porque no solamente la falta de cantidad, sino que de esta manera, no está clorada como corresponde el agua que se está inyectando en la línea, si bien está controlado el pozo y analizado una vez que se hace y se comienza la inyección a la red, pero no está clorada como corresponde. Entonces, lo que queremos es que los mercadillos podamos disfrutar de una buena cantidad y una buena calidad de agua para todos en invierno, en verano, en todo momento, ya que hay nuevos barrios y esto hay que seguir extendiendo las redes porque son necesidades básicas que no podemos dejar de satisfacer.